El juego Jgayu Bueno empieza la partida, hemos perdido la comunicación con Alex Lopi No, Alex Lopi está aquí Y tampoco sé que es Personajes Alex Lopi Jgayu Intentaremos recuperar la conexión con Alex Lopi 6 Jgayu Y si no pues nos reimos Alejandro? Hola? No, Alex Lopi No sé ni que ese si no es Vale ese ruido Alex Lopi también le ha dado, me lo podría decir Y no veo ningún generador Alex Lopi 6 Jgayu No me jodas que se te la cursilla Madre mía No me escucho y yo así, increíble jugada Es la nueva música que costa Tenemos que quitar 15 tótem Si llevo 4 Y me persigue a mi ahora No ¿Has salido del Discord? Se desconecta el Discord JGayu JGayu Yo te estaba escuchando todo el rato ¿Ah si? Me has escuchado red transmitir toda la partida Madre mía como lo fallas Ghostface Madre mía Ghostface No, hola He ido yo por el tío Madre mía, ve que dos quiebros le he hecho Ghostface Es la nueva música que le han puesto a Ghostface Que es una puta basura Si, cuando lo estaba escuchando digo No sé quién cojones, eh Ahhhh No puedo hacer nada Estáis todos heridos Ahora también estáis todos heridos El señor Oreo Estáis en la otra punta del mapa, tío No sé ni dónde estás No te veo de hecho Ahí ¿Me baja a ti? No ¿Tengo que yo? Supongo He visto como dos tres tótenes Te tienes que tirar todo Está campeando Está campeando Eso parece porque ha venido una a bajarme Y se ha ido corriendo No, lo que pasa es que se lo brindó Vamos por arriba Y nos tiramos, eh Dale un toque, dale un toque, dale un toque ¿Tienes un jefe? Dámelo Vamos a curarnos aquí Y si no viene Bajamos y lo hacemos Vale Me gusta Al principio un poco tenso Y sin comunicación Y te estaba escuchando todo el rato hablar Y yo contestándote Y tú no me has hablado Parece que la escudería ha recuperado la conexión La escudería Sí A ver, escuchamos la información de la radio Cúralo Y abra el generador Chagallo, help me Vale Vale, parece que está cerca, eh Porque está esto pequeño Creo que no se me va a gastar La caja de herramientas Cuidado Eh, veo un totel aquí No, se me ha gastado Ahora sí Ya está Me falta una más Tengo que abrir una caja de... Está aquí, dale Vale Vale, eres malísimo Utilizando a... A Ghostface Que lo sepas No me jodas Eres malísimo Pero no tengo ningún palet para tirarte Si es que tengo mala suerte Y encima tiene aquí un... Respectivamente Está aquí todavía Mirándome para atrás Se va para arriba Se va para rivales ¿Alguien me baja? Sí Ah, sí Alguien me baja Coño, que viene Este tiene una llave por esto Tería bien que hicieran un puto generador Estamos en ello Pero lo está rompiendo Bueno, me está curando la MILF Hasta luego, Ghostface ¿Se va? Se ha tirado para abajo Y estaba yo ahí para Para abajo ¿En serio? Sí Lo escucho Parece una música de DC O algo de eso En una película de Batman O de Superman No hay problema No hay problema No hay problema Esa está circulando a la MILF Todo el mundo sabe que es Mamá que quiere Que me cocine ¡Eh! Se me ha petado Se me ha petado ¡Hola! Le ha pegado a Mr. Oreo Esto también es un generador Dime que hay una caja de herramientas Por aquí Bueno, hay un... Bueno Un generador No quiero una caja de herramientas Tío Aquí y aquí Estoy haciendo un generador abajo Justo debajo de esa Más o menos Vale, yo a ver si puedo quitar totems Vale, se la lleva lejos Estoy debajo No, señor Oreo No Ese ruido que ha sido Ah, vale Los distintivos Creo que me irá bien a por mí A ver si... No sé si irá a lo trabajar La asma de hoy Tengo una caja de herramientas ¡Coño! No bendigas el totem De gracia Que si no No lo puedo romper Me estáis equilupeándole ¡Coño! Menos más que ha fallado Me da, me da, me da Me escucho acercarse Te veo La línea por ti Me da, me da, me da Me da Me da Me da No tendré que curar Te saqué Te saqué Te saqué Uy, casi Una caja de... No hay ninguna caja por aquí Tío, no lo entiendo ¿Lo sacaste? Lo saqué Este Ghost Es concha suma ¿Se puede curar aquí? Sí, es un círculo de bendición De curación, perdón Te veo, Ale Pues estoy aquí en el generador Oh boy No vemos en una segunda que me cure A ver si hago fe Romper el círculo Y así puedo romper el totem Gracias Pero cuando me cures No te importa Vale Llevo siete creo De quince Viene para acá creo ¿Dónde estás? Aquí en el generador Vale, no está arriba Pegándole a mi el gonfé Aquí está el totem no Vale Vale, está detrás mío Oh, detrás tuyo No lo sé No te importa Mete, mete conmigo Está detrás tuyo Mete conmigo Te la perdí Hostia, me lo ha quitado entero El generador Opera por el local mill Que sigue persiguiendo Me sigue persiguiendo Te iba a tener solo Nos lleva a colgar los otros tres Tú toquen el barbacoa Me sigue persiguiendo Que siga así Joder, me voy a quedar con una caja Daba una caja de herramientas ¿La dejas? ¿Te deja? Eso parece Pues creo que viene a por mí Parece por quitar el totem Ahora lo puedo romper Llevo tres cuartos Pero no sé si va a venir a por mí ¿Dónde estás? Más o menos ¿Te acuerdas donde hemos hecho el generador? Sí Pues a fondo derecha Termino el generador en diez segundos Puede que menos I'm with you Vale Ahora cúrame Te da bien Contrármelo una caja de herramientas ¿Está aquí vos? ¿Dónde? Aquí arriba Una de las puertas ¿Le puedes preguntar si tiene una caja de herramientas? Joder Que no me acuerdo dónde estaban las cajas ¿Estás abriendo las puertas? Está aquí En una puerta Yo no Vale, están abriendo una puerta Está abierta ya Vale, voy a intentar yo abrir la otra Abierta Pero ven que te cure Por lo menos Hago pulpa Espérate que me está rascando Lo siento Estoy abriendo la otra yo Espero que no venga para acá No, le he hecho No, no, me da igual Ya está abierta Increíble Vamos para allá Vamos para allá Sí, sí Pero si encuentro una caja Mejor que mejor Vaya Me la jugué demasiado Jotavallu me voy ¿Te ha dado? Claro Me ha puesto delante Para ver si no lo mataba No lo colgaba Pero Ha sido inútil Es que no puede ser caballero yo solo No puedo yo Estoy herido Tú no Pero esta Está campeando un poquito Está campeando ahí Está visto Nada de perseguirme Nada, está campeando ahí Bueno, yo lo siento mucho Porque yo solo no lo puedo hacer Está la otra ahora ahí Pero la ha pegado Nada Te lo siento mucho Mil Va a morir en su primer juego Es lo que hay Pero donde está la caja de herramientas Eso es lo que más rabia me da Además yo no me lo quiero jugar Porque me llevo ahora el experto Yujin Li ¡Marinlin! Espérate, te voy a currar otra vez Estás punta Hasta ahí campeando como una rata No, pero ese es que no era el mal Yo lo entiendo ¡I respect you, Fro! Bro, perdón No sé qué he dicho Fro ¡Y ahí está! Vamos a verlo Vamos a verlo ¡Junjin! ¡Junjin! Es verdad Bueno, vámonos ¡Junjin! Ah, está bien la partida Era un poco malo, ¿eh? Es verdad Las cosas como son Pero tienes que irme a verlo Escuchemos Yo lo tengo que irme a verlo